La cancha de gimnasia y Castillo y Benjamín Domínguez. Muy bien, en el fondo con Bonifacio, Maciel, Quirós e Insúa. Línea de cuatro también en el medio campo. Álvarez, Zoraire, Calleros. Pelota en acción, ya juegan. Gimnasio y Banfield aquí en La Plata. Va saliendo con la pelota Bonifacio, el toque corto. Allí la tiene Maciel. Va Milo nomás, el centro del zurdo y está Cabral. ¡Gol Sánchez! ¡Gol! Largo pelotazo, a correr por allá va Juan Pablo Álvarez. Espera por el medio, se pulve, da el centro pasado para Nacho Rodríguez. De cabeza la bajó y está bien y la pelota queda bollando. Jiménez tapó el arquero. Jiménez cae en el área. Infra. ¿Y eso? Y finalmente el árbitro dice que hay falta ofensiva. Estaba tocando la pelota para De Blas y pica por la derecha. Libre a Castro. Libre Castro. Por el medio la pide Benja Domínguez. El centro y está. No se puede creer, señoras y señores. En el segundo palo apareció Benjamín Domínguez. Tuvo el segundo gimnasia. ¡Ay, ay, ay! Primero. Queda la pelota por el medio. Sarabia recupera. Viene por la derecha De Blas y levanta para Castro. Buena esta Castro. Castro lo tiene. Castro. Tapó Barovero. Tapó Barovero. Sarabia. Saque de meta para Banfield. Barovero. El rebote le queda a Zoraire. Soltó para Jiménez y pica por la derecha Juan Pablo Álvarez. Por el medio va Sepúlveda. Ahí está Sepúlveda. Tiene el empate. Soltó para Jiménez. Viene. Sepúlveda. Sí, Sepúlveda. Sepúlveda. Tapó el arquero. Tapó Insfrance. Señoras y señores. Álvarez hacia atrás. Saca de cabeza pintado. Insiste Banfield. Zoraire. Bueno, la peinaban y después Milton Jiménez. Creo que era Sepúlveda el que la peinaban el primer palo. Cuando el árbitro del partido, el señor Sebastián Zunino, marca la mitad de la cancha. Aquí, en el bosque, gana Gimnasia 1 a 0 a los 5 minutos. Felipe Sánchez, el hombre del gol, gana el low. Los mismos 11 que comenzaron este encuentro. Pelota en acción. Ya juegan en el complemento. Gimnasia 1, Banfield 0. Va sacando la pelota Maciel. Viene a buscarla de Blasis. Este es Domínguez. Maciel corre por la pelota de Blasis. El taco es para Domínguez. Aquí está Benja. Pasó al ataque. Milo es buena. Esta espera por el medio Castillo. Y está. Tapó Barovero. Tapó Barovero. Señoras y señores. Se queda con la pelota el arquero de Banfield. Ya en de Blasis. El toque corto viene para Sarabia. La deja para el pata. Va Castro. Mira el área. Saca el centro para Castillo. Y está. Se la entregó a Barovero. Señoras y señores. Lo tuvo nuevamente Castillo. Lo tuvo otra vez Gimnasia. Aquí está el taladro con Bonifacio. Largo pelotazo para que corra Álvarez. Va Juan Pablo. Levanta para que vaya Nacho Rodríguez. La bajó para Jiménez. Le queda el gol a Jiménez. Tapó Inzfran. Tapó Inzfran. Sensacional. El arquero de Gimnasia. Sostiene. Cuatro partidazos. Y el día martes se define la zona B. Domínguez para mí adelantado. Se viene por el segundo. Gimnasia va. Domínguez. 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 Gol. No. Claro. Estaba adelantado. Delay de bandera para revisar por las dudas. Pero estaba adelantado Benjamín Domínguez. Clarita. Sí, sí. Offside. Sí, claro. Bueno, hay que terminarla por las dudas. La finalizaba. Baca Morales. El rebote le va a caer a Bonifacio. Soltó para González. Está el empate. El centro. Y está Rivera. La pelota. Y está gol. Nacho Rodríguez. Gol. Gol. Tremendos aquí en La Plata. Uy, cuidado. Le queda el gol a Jiménez. Jiménez por el segundo. Y está gol. Gol. De Banfield. Gol del Talán. Una gran victoria del equipo del sur. Cuando el árbitro Sebastián Zunino marca la mitad de la cancha. Y ante silbidos. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.